Buenos días a todas y todos. Siendo las 10 horas con 40 minutos del día 30 de septiembre del año 2022, se da inicio a la sesión número 33 de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar listas de asistencia, por favor. Muy buenos días, compañeros. Por su permiso, señor presidente. Ciudadana Miguel Ángel Esquídez Esquídez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlen María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Le informo, señor presidente, que hay nueve diles de once, hay corum y justificó la ciudadana Susana y el ciudadano Gerardo. Ocho de once. Gracias. Perdón, ocho de once. Secretaria, existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo Presa El Jigüite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setecientos cuarenta y cuatro mil millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos treinta y un peso con doce centavos, a setecientos setenta y dos millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos, de conformidad al oficio número cuatrocientos veintiséis guión EHTM diagonal dos mil veintidós. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales para que se autoricen los ajustes presupuestales de conformidad al oficio número cuatro veintisiete guión EHTM diagonal dos mil veintidós. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el origen de los recursos de las obras, así como el cambio de las fuentes de financiamiento mismos, que se detallan en el oficio número cuatro veintinueve guión EHTM diagonal dos mil veintidós. Punto número siete, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número nueve treinta y ocho guión dos mil dieciocho dos mil veintiuno, de fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, de conformidad al oficio número cuatro veintiocho guión EHTM diagonal dos mil veintidós. Punto número ocho, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan en el oficio número trescientos noventa y seis guión EHTM diagonal dos mil veintidós. Punto número nueve, puntos varios, punto número diez, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración el orden del día. Si están de acuerdo en el contenido del orden del día, les pido el levante en su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, Parque de los Maestros, Unidad Administrativa Morelos y Delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del Centro Recreativo Presa del Jigüite, de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del ciento tres al ciento diecinueve de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, se encuentra presente el síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez. Me gustaría hacerle luz a la voz para que nos amplíe un poco más el punto a presentar. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, síndico municipal. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, aquí el tema es otra vez volver a lanzar la convocatoria para los estanquillos. Anteriormente se manejaba prácticamente lo que dura la Administración durante los tres años, pero la intención es que los estanquillos, el servicio de estanquillos y los baños, pues, mejoren, ¿no? De tal forma que cada año se lance la convocatoria. Obviamente le pedí, si me apoyaba al jefe de unidades deportivas, que nos haga un reporte de cómo ve el que está el día a día con los estanquillos, cómo ve el servicio, el trabajo, que se desarrollan los mismos, y, pues, para definir a quién se les va a otorgar. La convocatoria, como ustedes pueden ver ahí, viene dirigida a la ciudadanía en general, vienen las unidades deportivas del municipio y sus delegaciones que se describen a continuación y que está en la ley de ingresos. Y yo nada más agregaría la del Parque El Peregrino, que a partir de este año se ingresó a la ley de ingresos, que es un lugar que no está siendo utilizado y que seguramente con el Parque La Alameda, pues, será de buen servicio para los que visitan día a día ese lugar. Ahí tenemos un espacio para estanquillo y tenemos unos baños que, insisto, no son utilizados y que sí agregaría aquí a la convocatoria, ya que no vienen. Es el único cambio que pediría. Y vienen los requisitos que hay que presentar ahí en la oficina de sindicatura, que son firmar una carta de compromiso, donde se comprometen los interesados a cubrir los gastos de mantenimiento, cobrar lo que marca, obviamente, la ley de ingresos del municipio. Las solicitudes tendrán que especificar el espacio, ya sea el estanquillo o baño, del interés del ciudadano que desea explotarlo, además de anexar los documentos como copia simple del INE, comprobante de domicilio, dos referencias personales. Y el plazo de recepción de las propuestas será de 10 días naturales, a partir de la publicación de la convocatoria. El plazo de la concesión va a ser a partir del 1 de noviembre del 2022 y hasta el 30 de septiembre del 2023. Mientras tanto, quienes ocupan actualmente los espacios, continuarán hasta el día 31 de octubre del año 2022. El procedimiento de apertura a las solicitudes y adjudicación se va a cabo en la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y la adjudicación será para el participante que cumpla con los requisitos mencionados. Eso es lo que se está pidiendo, nada más agregar pues lo del parque del peregrino para este, la convocatoria. Muchas gracias, síndico. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 744.651.731 pesos con 12 centavos a 772.292.474 pesos con 99 centavos, de conformidad al oficio número 426-HTM-2022. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De igual forma, se puede presente el Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres, a quien me gustaría hacer el uso de la voz para que nos amplíe el punto. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenas tardes o días a todos. Gracias. Esas ampliaciones corresponden, pues, a varios ingresos, por llamarlo, extraordinarios. En este caso, el primer punto, productos diversos, son ingresos en esa partida derivado de la recaudación, tanto del municipio como de la delegación de Mezcala. El siguiente fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal. Habíamos proyectado nosotros 100 millones de pesos para este año que nos iba a mandar la federación. Nos está llegando más de lo que habíamos proyectado, son 14 millones 600 mil pesos más de lo que estaba presupuestado. El fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, 146 mil 061,88, son los rendimientos financieros del fondo. Entonces, estamos solicitando también la ampliación. El fondo general de participaciones federales, 800 mil pesos, que también traemos ahí un recurso extra en participaciones. Otros conventos y subsidios son los rendimientos financieros de un programa federal, remanentes a participaciones 2021 por 3 millones 463 mil 862.28 y remanentes a recursos propios del 2021 por 7 millones 520 mil 719.71. Esto es lo que sumaría 27 millones 640 mil 743 pesos de más al presupuesto de ingresos y egresos para este ejercicio fiscal. Muchas gracias. Tacho, ¿alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de conformidad al oficio número 427 EHTM diagonal 2022. ¿Es cuánto? Muchas gracias. De igual forma, me gustaría hacer su voz al tesoro. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Estas ampliaciones son las siguientes. La primera es el ajuste número 54, desarrollo urbano y obra pública, por la cantidad de un millón de pesos, a la partida 241, para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de mezcla asfáltica, para darle mantenimiento a varias vialidades de aquí de la cabecera municipal. Quiero comentarles que en las transferencias presupuestales también viene algo para esto. El siguiente ajuste, el 55, de alumbrado público, por la cantidad de 600 mil pesos, con cargo a la partida 246, para la compra de material eléctrico. Esto del recurso de Fortamund 2022, del excedente que les mencionaba hace un momento, para la compra de luminarias y material eléctrico, para darle mantenimiento a algo que es el sistema de alumbrado público municipal. El siguiente ajuste, el ajuste 56, por la cantidad de 6 millones de pesos, con cargo a la partida 311 de energía eléctrica, del proyecto 152, esto también es con recurso de Fortamund, recurso 502.22, para contar con suficiencia presupuestal para realizar el pago de la energía eléctrica, por lo que resta del año. Quiero mencionar que esta fue una de las áreas que no se les asignó el presupuesto completo al inicio del año, y que se comentó que en cuanto se viera el flujo de recursos, y tuvieramos recursos, se iba a hacer ampliación. Comentarles que el consumo de energía sigue comparado con otros años, sigue bajo, cerca de 3 millones de pesos menos, derivado del tipo de luminarias que se está adquiriendo, seguido incrementando el costo, a razón de que se han incorporado nuevos fraccionamientos, pero aún así, en cuanto a kilowatts, seguimos consumiendo menos energía relacionada con ejercicios anteriores, y eso es para cubrir los meses que restan del año. El ajuste número 57, el ramo 33, por la cantidad de 146.061.88, con cargo a la partida 615 del proyecto 93, obras de infraestructura social municipal, recurso 501.22, que es infraestructura 92, esto por los rendimientos financieros del programa. El ajuste número 58, de Hacienda y Tesoría Municipal, por la cantidad de 800 mil pesos, con cargo a la partida 396, y otros gastos por responsabilidad, con recurso de participaciones federales, esto derivado, o para contar con la suficiencia presupuestal, y poder llevar a cabo el registro presupuestal y contable, de las deducciones que nos realiza la federación, a través de la Secretaría de Hacienda Pública, respecto a las compensaciones realizadas al Fondo General de Participaciones, en función de la compensación de adeudos por la potencialización de los recursos del FEIEP, que son recursos que fueron aprobados en el artículo séptimo del decreto 27.913, en el ejercicio 2022. Eso fue a raíz de la caída que tuvieron los ingresos en el año 2020, y que la federación nos dio recursos a los municipios, con la encomienda que cuando se recuperan los ingresos, nos iban a hacer un porcentaje en los ajustes, y nos van a hacer un ajuste de 87 mil pesos al municipio de Tepatitlá. El ajuste 59 de la hacienda y Tepatitlá, por la cantidad de 100 pesos, con cargo a la partida de 341 servicios financieros, esto es para darle suficiencia presupuestal para que haya acabo el registro de las comisiones bancarias realizadas por los SPACE, con las cuentas del programa Y Mujeres. El ajuste 60 de la delegación de Mezcala de los Romeros, por la cantidad de 110 mil pesos, con cargo a la partida de 382 del proyecto 34 de festividades de la delegación, con recursos fiscales, para contar con la suficiencia presupuestal para el registro de los gastos de las fiestas de la delegación. El ajuste 61 de Patrimonio Municipal, por la cantidad de 8 millones de pesos, con cargo a la partida de 563, con recurso 502.22 de Fortamundo 2022, para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la adquisición de una asfaltadora que se asignará a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública del municipio. También solicitamos que se autorice la ampliación por la cantidad de 3 millones 463 mil 862.28, a la partida 6.15, construcción de vías de comunicación del proyecto 128, mantenimiento de realidades públicas, con recurso 503.00, participaciones federales, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, así como la cantidad de 7 millones 520 mil 719.71, a la misma partida 6.15, pero con recurso 101.00, recursos fiscales, también de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Eso para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de las obras que ya fueron autorizadas por diversos acuerdos que vienen adjuntos ahí a la petición, y que por cuestiones presupuestales, ocupamos hacer esas ampliaciones y darle la suficiencia presupuestal. Es cuanto, presidente, en cuanto a las ampliaciones presupuestales. Muchas gracias, Tacho. Comentarles en cuanto al ajuste número 61 a patrimonio municipal por la cantidad de 8 millones de pesos. Se ha estado revisando diferentes propuestas, en este caso, para adquirir una asfaltadora. En el municipio tenemos una asfaltadora que se adquirió en la administración pasada, que es con la que se logró trabajar todo este último año, pero sí es insuficiente para los trabajos que se requieren no solamente en el municipio, sino en las delegaciones. La propuesta es para comprar una incluso más grande que la que se tiene que es pequeña, para que al tener las dos logremos dar mantenimiento, sobre todo ahora que las calles quedaron tan dañadas después del temporal, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones, de esa forma, teniendo las dos, una se puede quedar trabajando en la cabecera y la otra, pues hacer la ruta en las delegaciones donde sea necesario para ampliar el número de calles rehabilitadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, si no hay pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el origen de los recursos de las obras, así como el cambio de las fuentes de financiamiento, mismos que se detallan en el oficio número cuatro veintinueve guión e htm diagonal dos mil veintidós. Es cuanto. Muchas gracias, regidora, si están de acuerdo de hacer los o dos al tesorero, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias, adelante, Tacho. Sí, esto se deriva, quiero antes de comentarlo del oficio, las obras autorizadas, calle Barcelona, desde Sevilla, en Atlético González, las banquetas, Nicolás Bravo, Ojo de Agua, rehabilitación de calle Matamoros, pavimentación de calle Barcelona, de Sevilla, Toledo, rehabilitación de calle Miguel Gutiérrez, en Pegueros, si mal no recuerdo, la imagen urbana de ingreso a Milpillas, así como la del concreto, es ampliado en la calle Constitución de Mezcala, las banquetas 24 de febrero, y la calle Morelos, en Capilla y Guadalupe, suman un total de 50 millones, 984 mil 581.99. En el presupuesto de ingresos de este año, habíamos dejado presupuestados 40 millones de pesos de recursos remanentes del año 2021. Entonces, para poder hacer esos ajustes, es necesario ampliarle 3 millones 463 mil 862.28 con recursos de participaciones que traemos ahí esa remanente, y la diferencia para las obras de concretos ampliados de Mezcala, banquetas 24 de febrero, y calle Morelos, en Capilla y Guadalupe, que suman 7 millones 520 mil 719.71, se haga de recursos propios. Por lo tanto, la petición que estamos haciendo en este momento es la siguiente. Se autoriza tomar la cantidad de 12 millones 381 mil 134.30 para la ejecución de la obra denominada paventación en concreto en la calle Barcelona, tramo Boulevard Anacleto González Flores, hasta la calle Sevilla, el proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas. Lo solicitamos porque en el acuerdo de ayuntamiento únicamente se autorizó la ejecución de la obra y con qué fuente de financiamiento, pero en un caso se señaló de dónde se iba a tomar ese recurso. ese recurso se tomaría del proyecto 128 mantenimiento de valididades que ya había quedado presupuestado y que ahorita acaban de aprobar las ampliaciones que señalamos. Lo siguiente es también se autoriza a tomar la cantidad de 2 millones 12 mil 218.43 para la construcción de banquetas sobre la calle Nicolás Bravo y Jesús Villaseñor entre la carretera 161 tramo Tepatitlán-Tototlán y calle Aldama en la agencia de ojo de agua de latillas del proyecto también 128 mantenimiento de valididades públicas. Se autoriza tomar la cantidad de 9 millones 616 mil 685.23 para la rehabilitación de la calle Matamoros entre Boulevard Anacleta González Flores y calle J. Carro Galindo del proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas. Se autoriza tomar la cantidad de 5 millones 522 955.69 para la pavimentación en concreto hidráulico de la calle Barcelona entre la calle Sevilla hasta la calle Toledo del proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas. Se autoriza tomar la cantidad de 10 millones 930 mil 868.63 para la pavimentación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez de la carretera Federal 80 al campo de béisbol en la delegación de Pegueros del proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas. Se autoriza tomar la cantidad de 3 millones de pesos para la rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso de la delegación de Capilla y Milpillas del proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas. Se autoriza tomar la cantidad de 2 millones de pesos para la pavimentación en concreto zampeado en la calle Constitución de Porfirio Díaz a Zaragoza en la delegación de Mezcala de los Romeros del proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas y asimismo se autoriza el cambio de fuente de financiamiento del recurso 500 300 participaciones federales a recurso 101 00 recursos fiscales. se autoriza tomar la cantidad de 1 millón 719 266.04 para la construcción de banquetas en la calle 24 Febrero y Morelos de la de la telesecundaria a calle Ramón Corona en la delegación de Tecomatlán del proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas y asimismo se autoriza el cambio de fuente de financiamiento de recurso 500 300 participaciones federales a recurso 101 00 recursos fiscales. Y por último se autoriza tomar la cantidad de 3 millones 800 1.453.67 para la pavimentación de concreto en la calle Morelos entre Yañez Pinzón y Quintana Roo en la delegación de Capilla de Guadalupe del proyecto 128 mantenimiento de valididades públicas y asimismo se autoriza el cambio de fuente de financiamiento de recurso 500 300 participaciones federales a recurso 101 00 recursos fiscales. Es cuanto señor presidente. Muchas gracias Tacho ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto secretario. Claro que sí con su permiso señor presidente. Punto número 6 solicitud por parte de No, sí, sí, sí. Sí. ya me perdí si es el 6 ¿verdad? Sí, el 7 hay una disculpa es punto número 7 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 938 guión 2018 diagonal 2021 de fecha del 18 de marzo del 2021 de conformidad al oficio número 428 guión EHTM diagonal 2022 es cuanto. Muchas gracias secretario de igual forma les solicito levanten su mano están de acuerdo en ser el uso de la voz al Tesorero Municipal Regidores Gracias Adelante Tacho Sí, gracias Hay un acuerdo de ayuntamiento de fecha 18 de marzo del 2021 el acuerdo 938 guión 2018 diagonal 2021 mediante el cual se autoriza un dictamen de la Comisión de Planación de Estudio Urbano y Obra Pública a raíz de una petición que presenta el señor Cuauhtémoc Gutiérrez Barba respecto a unos predios que se pretenden permutar con el municipio sin embargo las cantidades o las superficies presentadas y aprobadas en dicho acuerdo son incorrectas y esto nos damos cuenta al momento que se hacen los avalúos para poder ver el valor real de dichas propiedades y se detecta pues de que algunas superficies son incorrectas y es por ello que estamos solicitando se autorice la modificación del punto primero del acuerdo señalado con antelación en donde se modifican las superficies quedando de la siguiente manera la cuenta U03-1944 se modificaría de 480.50 metros a 473.89 metros la cuenta la cuenta U03-1945 esa quedaría por la misma cantidad de 458.35 metros la cuenta U03-1946 de 435.95 a 430.40 la U03-1947 de 413.55 de 413.55 a 416.67 la cuenta U03-1948 de 391.15 a 350.07 la U03-1949 de 368.65 a 333.20 la U03-1950 de 286.25 a 337.65 la cuenta U03-1949 de 1.444.46 a 1.366.72 perdón a 1.262.56 la U0-4733.4 de 300.93 a 251.15 la U0-473.35 de 609.48 a 509.02 la U0-473.32 de 1.257.55 a 1.366.72 la U0-6-4483 U0-6 creo que aquí hay una rola 44.29 de 1.518.17 esa quedaría igual a 1.518.17 la U0-2-7261 de 617.99 queda igual a 617.99 la U03-11 de 598.90 queda igual a 598.90 la U0-62629 de 517.37 queda igual a 517.37 la U0-49-129 245.10 queda igual 245.10 la U062-005 de 300 queda igual de 300 la U06-19-20 de 404.03 queda igual a 404.03 y la U06-22-41 de 413.85 quedando de la misma forma a 413.85 esas serían las modificaciones en función de los avalúos que nos presentan y que solicita el municipio para poder llevar a cabo las permutas autorizadas en dicho acuerdo es cuando presidente muchas gracias Tacho ¿por qué fueron las diferencias? ¿perdón? ¿por qué fueron? porque las superficies presentadas el día 18 de marzo del 2021 son diferentes a las que nos presentan en los avalúos por lo tanto lo que le da valor realmente a la propiedad es lo que tenemos en los avalúos en este caso para nosotros para poderlos permutar por eso estamos solicitando el cambio de superficies en dichas propiedades para que coincidamos con los avalúos que mandamos hacer por parte del municipio Gracias Tacho ¿alguien tiene alguna pregunta? adelante regidor Sí, buenos días a todos con su permiso presidente no sé si nos pudieras dar los antecedentes de este acuerdo porque digo yo no sé cómo fue la permuta de qué cómo y cuál fue la razón por la que hubo las variantes algún error técnico o qué pasó o por qué estamos subsanando esto Ok, igual el que trae el asunto es el síndico municipal si gustas podemos hablarle para que nos dé los antecedentes a esta modificación no sé si perdón adelante regidor no me quedó claro o sea entiendo que al momento de hacer las mediciones dio otra superficie pero no se van a en el acuerdo vienen los los valores o sea se va a modificar también ese ese costo al modificar los metros o al contrario estamos modificando los metros para que dé el costo fue lo que no me quedó claro porque aquí viene el precio por metro cuadrado y el valor total entonces si modificamos el metro cuadrado ya el valor total a estos costos se va a modificar por eso no me quedó claro los valores por metro cuadrado se sigue manteniendo en el mismo precio este son los valores que nos presentaron sin embargo los avalúos es para demostrar ante una instancia fiscalizadora que no nos los estamos permutando a un valor inferior este a lo que marca el avalúo por ejemplo si el avalúo dice un millón de pesos y nosotros estamos permutando en 500 pues estamos generando un perjuicio a la hacienda este municipal entonces en ese sentido se pidieron los avalúos al momento de corroborar este la información contra las superficies que vienen los avalúos es donde votan esas diferencias ahorita viene Migue de sindicatura que es el que trae toda la información no sé si le vayan a dar el uso de la palabra para que pueda explicar ah el importe total si se modifica el valor por metro cuadrado no se modifica ahorita lo lo calculamos y ahorita se los paso no gracias tacho si yo también tengo la misma duda al modificarse hay que algunos es más algunos es menos el importe final es mayor o menor sí gracias se encuentra presente se llama Miguel Ángel de sindicatura el señor levanta tus manos están de acuerdo en el uso de la voz para que también nos pueda exponer un poquito más sobre el punto adelante Migue tenemos algunas dudas preguntamos primero sobre las variaciones en los metros cuadrados ya aclaró el tesorero que no cambia el valor por metro sino simplemente los metros cuadrados en este caso que se están preguntando pero preguntaba al regidor Francisco sobre las cantidades porque obviamente la cantidad en costo va a variar también que se están modificando también y el regidor tú tenía otra duda regidor sí la duda es o más que nada es información de los antecedentes de la permuta esta digo yo no tengo conocimiento que se cambió o cuál es el origen de el origen de este acto pues de la cuerda de ayuntamiento a qué a qué permuta se refiere en qué no sé de qué se trata adelante Miguel por favor buenos días en la administración pasada se aprobó una permuta de unos predios de con el señor Cuauhtémoc Gutiérrez esto se fue a través de que la delegada en ese entonces solicitó al creo que fue al presidente que se buscaran unos terrenos porque tenían un proyecto de realizar una unidad deportiva en la delegación de pegueros así como un salón de uso múltiples pero no no había un espacio o un o un bien inmueble de del del municipio para construir ese ese salón entonces se hicieron la pues se hicieron la tarea para hacer esas búsquedas se acercaron con con Cuauhtémoc con la familia Gutiérrez y ahí negociaron dicha permuta por unos terrenos de aquí de la cabecera por nueve terrenos de la delegación de de pegueros esto para que entraran a un programa para que llegara un recurso estatal o federal para realizar dicho salón de uso múltiples eso se aprobó creo que fue en en mayo del año pasado del origen porque apenas también se están realizando se inicia bueno se acordó salió el acuerdo de ayuntamiento pero como había unas escrituras que todavía estaban a favor de la mamá del señor Cuauhtémoc entonces ellos hicieron ahí ese cambio y hasta en el mes de febrero se acercaron de nuevamente con nosotros para dar inicio con esa permuta pero al momento de realizar los avalúos pues en Catastro se los rechazan porque no concuerdan con los metros de levantamiento con los metros de las escrituras entonces ahí hicieron ahí unos cambios en Catastro y ese es el origen de esta permuta a ver a lo que entiendo entonces veo aquí que unos predios son en Pegueros todos los predios de Pegueros son los que ellos donan y los otros predios que son acá en la cabecera son los que eran parte del municipio el intercambio se los transmitirían así es así es son por los predios nueve predios que están en un solo paño por seis predios de aquí del municipio en su momento hicieron ahí con los avalúos comerciales pues para que se ajustaran de acuerdo a pues sí a los valores así es gracias por nada gracias Miguel alguien tiene alguna otra duda adelante regidor así de manera rápida hice las cuentas más o menos y serían cuatrocientos mil pesos aproximadamente abajo o sea de valer los terrenos trece millones trescientos diecinueve estarían valiendo doce millones novecientos dieciocho mil a ese mismo costo o sea si son menos metros cuadrados y el municipio le estaría por abajo de cuatrocientos mil pesos no sé si ahí se modificaron se modificó bueno si habían en su momento habían platicado ahí en catastro por los valores fiscales así pues en este caso también por ende por el valor por el valor catastral y comercial la cuentan en el último predio que es del señor Cuactemo venía como un predio rústico y en su momento se permutó con un valor de un predio rústico sin servicio actualmente cuando hicieron el cambio de las escrituras pusieron los servicios y ahora ya es un ya es un terreno urbano me imagino que también los del municipio subieron en esa misma proporción si están ahí como no el detalle que yo digo es que si cambiamos el acuerdo porque lo que se propone es la modificación de los metros en el acuerdo ya no coincide el valor total a ese metro cuadrado o sea se tendría que cambiar casi todo todo el acuerdo porque al momento de modificar los metros en lugar del terreno de la familia Gutiérrez valer 13 millones 319 vale 12 millones 918 ya por bajar para abajo y el municipio está entregando 13 millones 300 mil o sea tenemos un déficit de cerca de 400 mil pesos no sé si eso digo salvo que ahorita corrobore la cuenta el tesorero o sea tendría que hacer modificar también el costo ya no es equitativa exactamente ya no es equitativa la permuta no sé si a eso te refieres si estaríamos entregando 400 mil más por lo que le decía el tesorero de que para fines de auditoría si se tiene que comprobar que el valor es similar ok estaríamos nosotros entregando 400 mil más porque en ese caso habría o modificar los valores o quitar metros para que coincida porque exactamente no va a coincidir vamos a estar permutando más metros de los que deberían de ser ahora perdón la permuta se está haciendo en cuanto a obviamente es en cuanto al valor de los predios al valor entonces si es correcto o sea estaríamos estaríamos permutando más de lo que se debería así es aquí yo mencionaba que habían bueno en Catastro habían habían visto ese detalle en donde el valor antecedente era como un predio rústico que era un poco más bajo el último el del el el así es en el acuerdo original era un predio rústico entonces ya con este predio ahí se hicieron como un ajuste en Catastro y decía que ya era un poco más equitativo pues porque ya tienen servicios un poco más equitativo pero no es equitativo ok nos da una diferencia en contra ya contra lo que tenemos nosotros en los predios de 372 mil 710 mil pesos con los precios millones de 300 mil entonces en ese sentido pues estamos perdoniendo si hay una afectación a la hacienda municipal en ese caso no pudiéramos exactamente entonces sería hasta hasta que no se haga de digo si vamos a modificar un acuerdo de la administración anterior obviamente por el error que que se está aclarando pues ni modo que comentamos nosotros nosotros no de un error para otro pues no entonces no digo no sé de qué forma se tiene que ajustar miguel pero tiene que tiene que ser o incluso hasta modificar los metros de donación de permuta del municipio adelante regidor yo también pediría que hubiera una tabla donde se vea claramente o sea lo que se otorga a cambio de quebranza con los metros valor precios y que nos dé que sea muy claro el punto para poder tomar la decisión porque aquí pues estamos interpretando aquí andamos haciendo cuentas y no pues debe estar expuesto de una manera clara para que todos lo podamos entender y tomar una decisión adecuada y respuente solicito porque es a la familia que nos hagan llegar los autores de Navarro San Cuello pues con este año nosotros presentamos otro para que se haga la voz dentro de la comisión no sé si en este caso en este caso miga corrígese si me equivoco las permutas tienen que ser iguales ¿no? así es siempre igual igual o mayor por parte del ajá del don del ciudadano no del municipio como es en este caso yo creo que sería lo más prudente entonces igual les parece el punto lo dejamos para la siguiente comisión para que se complete entonces el punto en este caso no queda como no lo vamos a dictaminar simplemente lo pasamos a la siguiente sesión de la comisión para ajustar lo que ya se mencionó ¿si? ¿están de acuerdo? que dejemos el punto para la siguiente sesión gracias Miguel muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso señor presidente punto número 8 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorio municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan en el oficio número 396 guión e htm diagonal 2022 es cuanto muchas gracias secretario los tendrán por favor vero el punto número 8 lo tienen por favor gracias gracias Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en hacer el uso de la voz al tesorero municipal para que nos exponga el punto. Muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días de nuevo. Estas son las transferencias que hemos recibido de las diferentes dependencias. Gracias. La siguiente transferencia es de la Jefatura del Rastro Municipal por la cantidad de $200,000. Esto es para la compra de refacciones y accesorios para el rastro de conejos. Es reducirle a la partida $562 y aumentarle a la $292 la cantidad de $200,000. La transferencia $127 de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales por la cantidad de $97,000 para la adquisición de un refrigerador para el área de medicina preventiva. Esto es de nueva creación con el fin de mantener en buen estado lo que son los medicamentos controlados o las vacunas. Derivado de lo siguiente, reducirle la cantidad de $42,000 a la partida $375 y $55,000 a la partida $271 y mandarlo a la partida $531 por la cantidad de $97,000. La transferencia $131 maquinaria, mantenimiento de habilidades y caminos rurales por la cantidad de $163,582 para la adquisición de dos juegos infantiles para el parque inclusivo en la Colonia Pedregal. Toda vez que el presupuesto que se autorizó en la sesión de ayuntamiento fue para la parte de la obra como tal y no para los juegos infantiles. En este caso es reducir de la partida $567 herramientas y máquinas herramientas y mandarlo a la $529 por la cantidad de $163,582. La transferencia $133 de la Jefatura de Desarrollo Rural por la cantidad de $20,000 con el fin de apoyar la construcción de guardaganados y atender solicitudes presentadas en dicha jefatura es reducir a la partida $241 la cantidad de $20,000 y mandarla a la partida $247. La transferencia $134 de Parques y Jardines por la cantidad de $130,000 para la adquisición de materiales para el programa Adopta un Espacio Público. Esto se había dejado el presupuesto en la partida $382 porque se había entendido que era la socialización del programa, pero es necesario mandar a hacer las impresiones de los identificativos que se van a poner en cada uno de los parques y por eso se pide que se haga el cambio de partida de la $382 a la $339 por la cantidad de $130,000. La transferencia $136 de la Jefatura de Ecología por la cantidad de $35,000 para equipar la unidad de esterilización a mascotas ubicada en el estanquillo del Parque de Jacarandas. Es reducir dicha cantidad a la partida $254 y mandarla a la partida $531 para la compra de equipo médico y de laboratorio. Transferencia $137 de la Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de $12,000 para la adquisición de impermeables para el uso del personal de cuadrillas en temporada de lluvias. Esto es reducir a la partida $569 y mandarlo a la $272. Quiero señalar que está en proceso la compra, no hemos podido pagar el proveedor porque no estaba hecha la transferencia presupuestal. La transferencia $138 de Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de $5,000 para la adquisición de impermeables también para el uso del personal de Parques y Jardines. Es reducirle a la partida $271 de uniformes y mandarlo a la partida $272 de prendas de seguridad y protección. La partida $139 de la Dirección de Educación por la cantidad de $59,000 para la compra de herramientas para la cuadrilla de albañiles que elaboran en la dirección. Para las obras de mantenimiento y rehabilitación de varios planteles educativos, esto es cambiar de la partida $382 la cantidad de $59,328 y mandarla a la $291 que es la compra de herramientas menores que se requieren para llevar a cabo dichos trabajos. La transferencia $140 de Oficialía Mayor Administrativa por la cantidad de $2,000,000 para cubrir la primera parte del aguinaldo de personal supermermerario autorizado por acuerdo de ayuntamiento conforme a lo siguiente. De la partida $151 de cuotas para el fondo de ahorro y el fondo de trabajo, transferir la cantidad de $1,000,000 de pesos y mandarla a la partida $132.000. Esto es un movimiento de recursos dentro del mismo proyecto. La transferencia $145 de Oficialía Mayor por la cantidad de $10,000 para la adquisición de plástico para invernadero conforme a lo siguiente. Reducir a la partida $247 y mandarla a la partida $257 de fibras sintéticas la cantidad de $10,000. La transferencia $147 de Oficialía Mayor por la cantidad de $5,000 para la compra de utensilios para el servicio de alimentación de las diferentes capacitaciones. Reducir la cantidad de $5,000 a la partida $3,75 y mandarla a la partida $223 que es la de utensilios para el servicio de alimentación. Transferencia $150 de parques y jardines por la cantidad de $5,000 para la compra de un librero y o archivero por la oficina de parques y jardines. Reduciendo la cantidad de $5,000 de la partida $244 y mandarla a la $249. Aquí tengo dudas, licenciado, pero debe ser la $512, ¿no? La partida del archivo de oficina. Ah, perdón, es la compra del material, va a la $249, es la compra del material porque ese archivero se va a construir aquí dentro del municipio a través del área de carpintería. La transferencia $153 de Conventura del Ramo 2033 por la cantidad de $7,714,038 para realizar nueve obras de infraestructura social beneficiando a 1,200 personas conforme a lo siguiente. Del proyecto 615, digo, perdón, del proyecto 93 con recurso 592 de la partida 615 se reducen los $7,255,131.70 y de la partida 515 de equipos de cómputo del proyecto 96 la cantidad de $458,907.22 y se manda a varios proyectos. Al proyecto 187, la partida 613, la cantidad de $1,305,828,68. Al proyecto 188, a la partida 612, se envían $644,848,69. Proyecto 189, partida 612, $644,848,69. Proyecto 190, partida 612, $828,879.94. Proyecto 191, partida 615, $773,190.75. Proyecto 192, partida 614, la cantidad de $1,923,935,19. Proyecto 193, partida 613, $216,210,58. Proyecto 194, partida 615, $938,287,94. Proyecto 194, y proyecto 195, partida 612, $438,000, con $8,46,00. Estos son los proyectos que ustedes autorizaron en sesiones anteriores. Es únicamente hacer movimiento la transferencia presupuestal para cubrir los requerimientos de dicho acuerdo. La transferencia 155 de jefatura del resto municipal por la cantidad de 303,556 pesos para la adecuación del Tejabán en el área del andén de cargas de la sala de espieces, modificando de la partida 562 a la partida 332 por la cantidad de 303,556. La transferencia 156 de jefatura de unidades deportivas por la cantidad de $23,000 pesos para dar continuidad a la construcción de baños en la unidad deportiva Hidalgo, que están junto a la cancha de Fronton, es reducir la cantidad de $23,000 pesos de la partida 248 y mandarlo a la partida 241. Transferencia 158 de jefatura de unidades deportivas por la cantidad de $7,999 pesos para la compra de un trimer, para las desbrozadoras de unidades deportivas, es reducir dicha cantidad a la partida 245 y mandarla a la partida 291 de herramientas menores. La transferencia 159 de unidades deportivas por $4,400 pesos para otros trimer, es reducir de la partida 357 a $440 pesos y mandarla a la partida 298. Esto en este caso es el material que se utiliza para las mismas desbrozadoras. La transferencia 160 de parques y jardines por la cantidad de $85,000 pesos para la adquisición de herramientas, esto es reducirle a la partida 261 y mandar a la partida 567 la cantidad de $85,000 pesos. Transferencia 161 de parques y jardines por la cantidad de $13,000 pesos para la adquisición de hilo piola y arañas metálicas para la limpieza y poda de los diversos parques que se encuentran en la ciudad, reduciendo la cantidad de $13,000 pesos a la partida 298, mandándolo a la 291 de herramientas menores. La transferencia 165 de jefetoro de cementerios por la cantidad de $300,000 pesos para la compra de material llamado bovedilla, para la construcción de jarrillas, esto es reducirlo a la partida 241 y mandarlo a la 242. En lugar de comprar o hacer losetas de cemento, se compra la bovedilla que sale mucho más barata y sería mucho más rápido el trabajo dentro de cementerios. La transferencia 165 de jefetoro de cementerios por la cantidad... Esa ya la leí. La transferencia 168, dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de $20,000 pesos para continuar con el taller de fidelidad en tu vida y continuidad de heridas de la infancia y sanación de pareja, reduciendo la cantidad de $20,000 pesos a la partida 382, mandándola a 339 de servicios integrales. Transferencia 169, dirección de promoción económica por la cantidad de $68,300 pesos para la adquisición de máquinas de cosepa, taller de emprendimiento. Es un apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio que puedan iniciar las actividades en dicho taller, reduciendo la cantidad de $16,000 pesos de la partida 298, $16,300 pesos de la partida 357, y $36,000 pesos de la partida 441, y destinar la cantidad de $68,300 pesos a la partida 567. La transferencia 170 de aseo público por la cantidad de $5,000 pesos para la reparación del cañón del vertedero municipal, reduciendo la cantidad de $5,000 pesos de la partida 567, y mandándola a la 247. Transferencia 171 de la dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de $17,871 pesos para utilizarlo en la remodelación de la dirección, así como continuar con los talleres de fidelidad en tu vida, continuidad de heridas de infancia y sanación de pareja, reduciendo la cantidad de $15,000 pesos de la partida 245, 2,871 de la partida 248, mandando 17,871 a la 243, cal, yeso y productos de yeso para el mantenimiento de dichas oficinas. Transferencia 172 de patrimonio municipal por la cantidad de $80,000 pesos para el pago de los seguros vehiculares faltantes en los meses de septiembre a diciembre de los vehículos que está adquiriendo el municipio. Esto es reducir la cantidad de $50,000 pesos a la partida 357, $30,000 pesos a la partida 392, y mandar $80,000 pesos a la partida 345, transferencia 173 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad de $3,000 pesos para la compra de herramientas agroquímicos, reduciendo $3,000 pesos a la partida 511 y mandándola a la 252, que es la partida de fertilizantes. Partida de jefes de parques y jardines, perdón, de la jefatura, por la cantidad de $1,808 pesos para la adquisición de un compresor, reduciendo dicha cantidad de la partida 249, mandándola a la partida 567. Transferencia 175 de la jefatura de ecología por la cantidad de $51,774 para la compra de croquetas para la alimentación de caninos que se encuentran en acopio en el centro de observación para caninos agresores, reduciendo $5,600 de la partida 241, $8,480 de la 243, $670 de la 295, $3,000 de la 256, $5,017 de la 249, $10,000 de la 248, $1,300 de la 247, $7,000 de la 246, $5,740 de la 242, $5,967 de la 253, y mandarla a la 222, que es la partida de productos alimenticios para animales, la cantidad de $51,774 pesos. Transferencia 176 de la jefatura de comunicación social por la cantidad de $10,000 para la compra de un podio, reduciendo la cantidad de $10,000 de la partida 366, y mandarla a la 512 de muebles de oficina. Transferencia 178 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de $388,017.53 para la adquisición de un mini tractor de 35 cabellos de fuerza con pala frontal, para poder usarlo en el video municipal para el trasplante, reduciendo la cantidad de $327,42 de la partida 241, $13,600 de la 242, $24,000 de la 243, $6,987 de la 244, $2,895, $2,000 de la 246, $47,996.77 de la 247, $31,841.35 de la 248, $8,561.12 de la 252, $9,422.78 de la 271, $25,426.45 de la 298, $100,000 de la 339, $116,158.96 de la 357, y mandando $388,017 a la partida 561. transferencia de la jefatura de maquinaria y vehículos por la que de $2,500,000 pesos, que para dar mantenimiento o para la compra de refacciones para dar mantenimiento a los diversos vehículos que se tienen en la dependencia. Esto es reduciendo la cantidad de $200,000 pesos de la partida 291, y de la partida 355, la cantidad de $2,300,000, y destinarlo a la partida 296. Esto debido a que en el acuerdo de ayuntamiento anterior, todo se mandó a la partida 355, pero como hay mantenimientos que puede dar el taller, ahí es normal la compra de las refacciones. Transferencia 182 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad de $15,000 pesos para la compra de agroquímicos para el mantenimiento de las áreas verdes de la población, reduciendo la cantidad de $15,000 de la partida 511, y mandarlo a la partida 291 para la compra de herramientas menores. Transferencia 184 de la jefatura de servicios generales por la cantidad de $183,241 para el mantenimiento de edificios municipales. Esta es una reclasificación de partidas por las necesidades que presenta la dependencia, reduciendo $50,000 pesos de la partida 241, $50,000 a la 242, $50,000 de la 245, $33,241 de la 271, y enviando $50,000 pesos a la partida 246, que es la compra de material eléctrico, a la 247, mandándole $50,000 pesos, que es la compra de artículos metálicos, $50,000 pesos para la 249, que es la compra de pintura, y $33,241, que es a la partida 272, para la compra de prendas de seguridad, que son robles, caretas, guantes, máscaras, etcétera, que se requieren para el mantenimiento de las diversas áreas. Transferencia de $185,000 de oficialidad mayor por $1,666,664, perdón, para cubrir los diversos eventos que se van a realizar en torno a los eventos de servidores públicos, que es el evento de servidores públicos, el evento de posada navideña, que no se ha dejado presupuesto, es reduciendo dicha cantidad de la partida 344, y mandándolo a la partida 382. Transferencia de $186, de la factura del rastro municipal por $14,000 pesos, para la compra de químicos, para la caldera del rastro, reduciendo la cantidad de $14,000 pesos de la partida 256, y enviarla a la partida 251. Transferencia de $187, de la factura del rastro municipal por $15,500 pesos, para la compra de pintura para la marca de animales, reduciéndolo de la partida de $216, y enviándolo a la partida 249. Transferencia de $189, de la jefatura de parques y jardines, por la cantidad de $5,000 pesos, para la compra de pintura tipo esmalte, para dar mantenimiento a la pipa de agua de la jefatura, reduciéndolo a la partida de $139, y enviándolo a la partida de $249, transferencia de $190, de promoción económica, por la cantidad de $138,500, para habilitar la bodega de la unidad administrativa de Matamoros, el local número 17, para utilizarla como centro de emprendimiento, reduciendo la cantidad de $20,000 pesos de la partida de $246, en el proyecto 42, y enviarla a la misma partida, pero al proyecto número 57. Reduciendo la cantidad de $20,000 pesos de la partida de $249, del proyecto 52, $20,000 pesos de la partida de $375, también del proyecto 42, $30,000 pesos de la partida de $242, del proyecto 42, y $20,000 pesos de la partida de $247, del proyecto 42, y $28,500 de la partida de $441, del proyecto 56, y destinar la cantidad de $35,000 pesos a la partida de $249, pero el proyecto 57, $30,000 pesos a la partida de $564, pero el proyecto 57, $15,000 pesos a la partida de $247, del proyecto 57, y $33,500 a la partida de $243, del proyecto 57. Transferencia 191 de la Dirección de Proponación Económica por la cantidad de 70.310 pesos Para concluir con las adecuaciones a las instalaciones del REDI Reduciendo la cantidad de 70.310 de la partida 243 del proyecto 257 Y destinar 8.000 pesos a la partida 241, 4.600 a la partida 242 7.550 a la partida 247, 315 a la partida 256 Y 49.845 a la partida 249 del mismo proyecto 157 Transferencia 202 de Hacienda y Teseo Municipal de 7.080.000 pesos Para dar suficiencia presupuestal a las instituciones o a las dependencias del Instituto Municipal de Aplanación Jefe de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales Dirección de Policía Vial, Servicios Médicos Municipales conforme a lo siguiente Reducir de la partida 113 la cantidad de 7.080.000 pesos Esta reducción a dicha partida es debido a las economías que se han tenido en esa partida Eso es con recursos propios Porque toda la nómina la estamos pagando con recursos de participaciones Y a raíz de las vacantes que existen en la plantilla que no se han sido cubiertas Pues traemos esas economías Traemos de hecho una economía de 20 millones de pesos ahí Y estamos solicitando se destinen 800.000 pesos a la partida 339 del proyecto 19 de Instituto Municipal de Aplanación Para el plan de desarrollo urbano Que se ocupa realizar para lo de la universidad La cantidad de 3.500.000 pesos al proyecto 112 Con cargo a la partida 241 Para la compra de mezcla asfáltica Y darle mantenimiento a las diversas vialidades del municipio Ya habíamos solicitado una ampliación presupuestal por un millón Ahora son 3.500.000 en transferencia Para poder dar mantenimiento a lo que son las calles maltratadas O sea, con bacheo Para cubrir el derivado de las lluvias Que dan muchas calles en mal estado La partida 249 Por la cantidad de 780.000 pesos Del proyecto 73 Que es de vialidad Para darle también mantenimiento y pintura A las diversas vialidades del municipio El proyecto 84 Por la cantidad de 2 millones de pesos Que es a la partida 159 Esto es de servicios médicos A razón de la necesidad que existe Y para poder anticiparnos A lo que pueda ser El que se desate más lo del COVID Entonces prepararnos con medicamento Pruebas de COVID Y aparte que se está dando servicio médico Y se requiere pues una ampliación Para cubrir los meses que restan del año Transferencia 203 De la jefatura de turismo Por la cantidad de 90.000 pesos Para el pago de los actores De la ruta cristera en la locomotora Hasta el mes de diciembre de 2022 Se habrá hecho una autorización En sesiones pasadas Que cubría hasta el mes de septiembre Dichas presentaciones Las van a continuar hasta el mes de diciembre Y para llevar a cabo una ceremonia De reconocimiento Por la labor de promoción turística A empleados y prestados de servicio Dentro del área Para ello estamos solicitando También una transferencia De 90.000 pesos De la partida 113 Donde les mencioné Que tenemos economías Y mandarlo a la partida 382 Del proyecto 116 De la jefatura de turismo La transferencia 204 Para la dirección de proveeduría Por la cantidad de 8 millones de pesos Para el pago de combustible Hasta el mes de diciembre De la partida 113 Reducir la cantidad de 8 millones Y mandarla a la partida 261 Del proyecto 72 De proveeduría Para subsanar Los meses de Octubre, noviembre y diciembre Que se tiene un costo promedio De 2.700.000 pesos Por mes de combustible El presupuesto que se ha dejado Cubrió hasta el mes de septiembre Por lo tanto Para cubrir octubre, noviembre y diciembre Se necesita hacer esta ampliación Son todas las ampliaciones Señor presidente No sé si hay alguna duda Para aclararle en este momento Muchas gracias Tacho Regidores ¿Alguien tiene alguna duda O comentario? Adelante regidor Arturo Sí, gracias presidente Nada más Unos detalles De cuestión de Yo creo que errores de dedo En la transferencia De 155 Se le pusieron 3 ceros De más Así es un error De ahí De unos ceros Que Que van de más Y En la 155 Sí, quedó Se le dio puesto 303 millones Y son 303 mil pesos Ajá Sí Y la transferencia 170 Dice jefatura De acción público De 5 mil pesos Para la reparación Del cañón Del verdadero municipal Conforme a lo siguiente Y viene la ampliación Dice Artículos metálicos Para la construcción No sé si esté bien La partida Porque es una reparación Sí La reparación La va a hacer el municipio Y como no se va a comprar El material Y son artículos Metálicos Que se requieren Por eso Va a la partida 247 Cuando la hace un tercero Va a la 355 O 357 Cuando la hace un municipio Nomás se compran Los materiales Ah, correcto Ah, es cuando Muchas gracias Al contrario Gracias, regidor Gracias, Tacho ¿Alguien más Tiene alguna otra duda? Adelante, regidor Francisco En la A mí me gustaría saber En la transferencia 185 ¿A qué eventos De los servidores públicos Se refiere? La posada navideña Que es para diciembre Y Creo que nada más Es esa Y la del evento Del servidor público La del día Del servidor público Sí, porque Si son 1500 trabajadores Y dividimos eso Entre 1500 trabajadores Sería como 1000 pesos Por persona Para dos eventos Bueno, igual Como todo se pasa Por el comité de compras Realmente Es nomás Para darle La suficiencia presupuestal No estamos diciendo Que se va a gastar Todo ese dinero Y en la cédula En la cédula 185 En la cédula 185 En la justificación O sea, se incrementa Un millón 666 mil Y en la justificación Dice Se incrementa Un millón y medio En específico Esa ¿185? Sí, pero ya en la cédula Que Ah, en la cédula De reprogramación Y si hay varias cédulas Sobre todo Las que son de oficialidad mayor Que no coinciden Bueno, déjame irme por orden El siguiente es En la 190 No, en la 100 En la 202 Igual Igual Hay una reprogramación Interdependencias Y de proyectos De 7 millones Que son del sueldo Base al personal permanente Igual en la 203 Igual en la 204 Lo que yo no encuentro En las cédulas Además de la justificación Es la El seguimiento De esa De esa partida O sea En cuanto inicia Y en cuanto termina Porque en una Dice que está En 12 millones Y en otra Dice que está En 20 millones Yo intuyo que Se va reprogramando En cascada Pero no están ordenadas Como para darle La trazabilidad Ok La partida Inicia En 20 millones De pesos Se le quitan 8 Y quedan 12 Y de la La transferencia 204 Nos iríamos A la transferencia 203 Algo no quedó En el orden Este Que va Queda La Sigue la 203 Que es de 12 millones Se le restan 90 Y quedan 11 millones 910 mil Y de ahí Se va A la transferencia 203 A la transferencia 202 Donde El presupuesto Inicial Que son 11 millones 910 mil Se reduce Lo que es Para el Implan Para lo que es El Asfalto Lo que es la pintura Para balizamiento Y lo que es servicios médicos Quedando ya en 7 millones 80 mil pesos En esa Creo que es la 200 Ajá 202 Se hace un montón De reprogramaciones Si aquí Déjenme comentarle Y las justificaciones No coinciden Déjenme comentarle Que se iba a hacer Todas en unas En una sola Por cuestiones De desconocimiento Del sistema Realmente así fue Las hicieron En tres Transferencias Cuando llego Yo Y digo No Las personas De hecho en una sola Para que fuera Una sola Justificación Y ya estaban Elaboradas Las tres Transferencias Entonces El recorregirlas Ahorita A la mañana Y para presentárselas Pues No iban a alcanzar A entrar En esta sesión Por eso quedaron De esa manera Regidor Si porque Por ejemplo En esta 202 Dice Aumento Para mantener La prestación De servicios Médicos Municipales Pero servicios Médicos Pues es Es el menor Ajá Es correcto No aparece Toda la justificación De que es De las demás Dependencias Me doy a la tarea De ponerle Las justificaciones Correctas Para que la sesión De ayuntamiento Vaya completa Esta transferencia Las elaboramos Nosotros El área de egreso Las elaboró En apoyo Pues para Poder dar Esta suficiencia Presupuestal Pero le ponemos Las justificaciones Correctas Para que usted La tengan En la sesión De ayuntamiento Del jueves Y en el A ver Ya me perdí Ah El plan de desarrollo Viene una cotización Preguntar ¿Esa cotización Es de referencia? Son de referencia Así es Ok Bueno creo que sería todo Si no me encuentro Nada más En este caso En la cotización Igual va a ser El comité de compras El que Una última ¿Cuánto me dijiste Que quedó la partida? Esa Siete millones Ahorita Le corrijo Siete millones Ochenta mil pesos Ochenta mil Un Magazine Some Un 202 la transferencia 202 ¿y por qué lo estamos tomando en esta partida? adicional a que traemos economías estamos solicitando por ahí estamos haciendo gestiones con la Secretaría de Hacienda Pública para que nos reintegren unos recursos que traemos ahí desde el año 2016 y 2017 de los cuales el 5 de octubre nos llegan 2 millones de pesos que ya recuperamos entonces ese dinero nosotros lo ampliamos a la partida de nóminas que es donde nos pueden, lo que se paga de impuestos, no lo pueden regresar si lo pagamos con el recurso de participaciones entonces estamos buscando esas ventajas es por eso que hacemos esta transferencia y en su momento cuando tengamos la recuperación hacemos la ampliación a la otra partida para cubrir lo que resta el año aunque traemos ahí un flujo bueno en esas partidas presupuestales gracias Tacho no sé si quedaron claras todas las dudas regidor no sé si quedaron claras todas las dudas gracias 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 agradecer gracias 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 Adelante, regidora. ¿Cuál es el local 17 de la unidad administrativa? ¿En qué su duda viene? Es en la transcurrida 190 donde dirección de promoción económica de cintos de interacción para visitar la bodega de la unidad administrativa. Es donde estaba la bodega de patrimonio municipal. Es el lado del estacionamiento. Está a un lado del área de capacitación. ¿Se ubica donde estaba el área de capacitación? ¿Dónde están los guardianes de la nación? ¿Cómo se llama? Al otro lado. Al otro lado. Esa bodega estaba sola. Había productos del municipio pero como ya realmente estaba con pura basura se limpió y se quedó estén para esto. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene otra duda, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra duda les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número nueve, puntos varios. Muchas gracias. No tenemos ningún asunto varios agendado. Pasamos al siguiente punto. Punto número diez, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Siendo las doce horas con cuatro minutos del día treinta de septiembre del año dos mil veintidós damos por terminada la sesión número treinta y tres de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos.